Uno de los puntos que siempre crea mucha discusión en el fútbol es si se es bueno o malo dependiendo de la edad Y por supuesto que eso genera roncha, así como en la sociedad también lo genera un poco Bueno, por eso hoy sacamos una lista de 10 jugadores costarricenses que demostraron que el fútbol no es de cédula, de edad, sino de buenos y malos Unos tipos que realmente se encargaron de demostrarnos que no importaba la edad y que conforme se hacían más viejos se hacían más buenos, así como el vino Y antes de ver estos 10 nombres le voy a hacer una muy buena recomendación Si usted quiere enterarse, comunicarse con las noticias más importantes en el fútbol y seguir los marcadores del día a día No busques más y descarga OneFootball, la app que se encarga de brindarte cada detalle del deporte rey a nivel mundial OneFootball es para los fieber del fútbol, así como usted, así como yo, así como todos somos fieber del fútbol Aquí abajo les voy a dejar el link de descarga para que lo tengan en su dispositivo favorito y no se pierdan ni una sola noticia Bueno, vamos a ver esta lista Realmente en algunos nombres sí, por supuesto que se nota como se hicieron viejos y se hicieron buenos Otros ya venían desde mucho tiempo demostrando su calidad y lo terminaron de confirmar cuando llegaron a una edad, digamos que tope en el fútbol Y ahora sí, empecemos a ver estos señoritos viejos pero efectivos Bueno, hace un momento les estaba diciendo sobre esos jugadores que se hicieron viejos y se hicieron buenos Y que tal vez no tenían tanto protagonismo al inicio de sus carreras Uno de esos, sin duda alguna, es José Francisco Porras Que cuando llegó ya a la edad de los 33, 34 años Explotó a tal forma de defender el marco de forma titular e indiscutible con el Deportivo Zapriza De ser el portero titular del cuadro morado en el Mundial de Clubes 2005 Y aparte de ser el portero estelar de la selección nacional en el Mundial de Alemania 2006 Lo de Porras se dio muchísimos años más tarde de su debut Él debuta más o menos a inicio de los 90's Pasa por muchos equipos, incluso tuvo su primer paso por Zapriza en algún momento Por Carmelita, por Herediano Llegó a Zapriza una vez más y ahí se quedó consolidando la idea de que se hizo viejo y se hizo bueno Se terminó retirando como a los 38, 39 años Pero sí dejó esa parte de su carrera muy clara y un nivel muy bueno también Incluso convirtiéndose en un tapa penales profesional del fútbol nacional Para continuar con la lista tengo un nombre que es Eterno Ídolo Herediano Y es que muchos años en la MLS lo impulsaron a tener un muy buen nombre a nivel extranjero Y cuando llegó aquí ya era una referencia de selección y de clubes Hablo de Leonardo González, el lateral izquierdo Que sí, volvió ya tarde al fútbol tico Después de haber pasado por la MLS Pero volvió en un muy buen nivel Y demostrando que tenía todavía esa calidad para poder defender la banda izquierda de Herediano Recordemos que Leonardo González la mayoría de su tiempo la tuvo en Herediano Pero se fue a la MLS donde también estuvo mucho tiempo con el Seattle Saunders Después de eso también hay que recordar que fue mundialista de Alemania 2006 Estuvo en buenos momentos de la selección Y luego encontró ese nicho en el fútbol norteamericano Cuando regresa ya viene veterano, ya viene con edad avanzada Pero con un muy buen nivel realmente Y González nos demostró que es uno de esos tipos que moría en la cancha Por el color de camiseta que defendía Bien por Leo y bien por los Heredianos Que tienen un ídolo ahí guardado también para el resto de sus vidas Bueno, este que vamos a mencionar está activo Y es que los porteros tienen esa edad todavía más avanzada Para poder seguir jugando a fútbol Que lo diga el Conejo Pérez Que lo diga Yaluigi Buffon Bueno, lo de Patrick Pemberton se puede partir en dos etapas En su etapa como desconocido Y en su etapa como conocido Como desconocido estuve en Carmelita En la Universidad de Costa Rica Y siendo banca en Liga Deportiva La Juelense Incluso pagando caro el error en una final en 2008 contra el Zapriza Luego, cuando le dan la oportunidad ya en el equipo mayor De Liga Deportiva La Juelense Y consolidarse No solo lo hace en la Liga Sino también que llega a la Selección Nacional como un intocable Va al Mundial de Brasil 2014 Va al Mundial de Rusia 2018 Y Pemberton se convirtió en el portero más ganador De Liga Deportiva La Juelense En la década de los 2010 Luego cuando se acaba su paso En una movida muy complicada y muy polémica también Se va para San Carlos Y ahora, a la fecha de este video En mayo del 2022 Está con Carmelita en la segunda división Aunque ya había pasado por el equipo de Consultants También en la Liga de Ascenso Pemberton es un tipo que aparte de viejo es bueno Pero aparte de eso Tiene muchas medallas que le respaldan el trabajo Eficiente que logró en los marcos que defendió Este tipo del que vamos a hablar Es un crack a la hora de defender la bola Y de poner la espalda Ya con eso le di la pista más grande de quién es Sí, Eric Scott Que Scott tuvo una época por supuesto De mucho auge con Liga Deportiva La Juelense Cuando debuta Después de aquel Mundial de Argentina 2001 En Salta Donde fue figura junto con Winston Parks Dirigido por Carlos Watson Se va luego a los Juegos Olímpicos de 2004 Y ahí ya tenía el push En Liga Deportiva La Juelense Para ser un intocable a titular O entrar de cambio Recordemos que Scott jugó también en Honduras Jugó también en China Cuando regresa Ya regresa digamos que con sus añitos encima Pero pasa por equipos como San Carlos Como el Deportivo Zapriza Como Limón Fútbol Club Incluso volvió a jugar en Liga Deportiva La Juelense Y Scott termina retirándose Siendo uno de los mejores goleadores de este país Aparte Insisto con el punto que les dije al principio ¿Quién va a defender la pelota Y cubrir la espalda como lo hacía Eric Scott? Crack a la hora de hacer eso Y también un goleador Muy muy eficiente al frente Bien por Scott Que terminó siendo una muy buena referencia veterana El momento de prender el tractor No precisamente ese tractor Pero sí al tractor Montoya Otro que se retiró Ya había dejado la juventud de lado Se convirtió en un veterano Pero todo lo que acumuló en la juventud Lo aplicó siendo un veteranazo Y era como dice su apodo Un tractor en el medio campo Recordamos a Félix Montoya Con Cartaginés Con Herediano Con San Carlos Debutó en el Zapriza por cierto Con Caramelita también jugó Y era un tipo de esos todoterreno Que en el medio campo Te cortaba y te entregaba la pelota Ahora se hizo representante de jugadores Por cierto Buscó un negocio también relacionado al fútbol Pero muy bien el tractor Montoya Porque le hacía honor perfecto a su apodo Y aparte Siempre era muy efectivo en media cancha De esos tipos que sí te cumplían Y cuando uno popularmente decía Hay que meter pata Lo cumplía a cabalidad Y antes de ver el video También le quiero invitar a que se suscriba Aquí al canal A que active la campana Y que comente Si le parecieron los nombres Si no le parecieron los nombres A quien agregarían también En esta lista de veteranazos Que sirvieron en todo momento de su carrera O que se hicieron viejos Y comenzaron a funcionar en el fútbol Lo pueden dejar aquí abajo Así que ya lo sabe Un like no le hace mal a nadie Otro portero más Que entra en la lista Y este sí No tenía forma de quitarse Porque Fernando Patterson Terminó retirándose Más allá de los 44 años de edad Pero no solo eso Sino también que era un portero ganador Y que hizo su nicho Por completo en Guatemala Xelajú Municipal Y aquí en Costa Rica Había jugado con Cartaginer Ramones Y otros equipos también Pero en Guatemala Se sembró Y ahí quedó Casi que toda O gran parte de su carrera Patterson Que empezó con el pelo corto Y luego terminó Con aquellas trenzas recordadas Era uno de esos tipos Que pasaban los años Y seguía renovando Y seguía renovando Y seguía renovando Pero no se acababa su fútbol Hasta que luego ya Pues le dio Punto final Se acabó Y se retiró Pero como olvidar Yo recuerdo ver Los resúmenes deportivos Y cada año Fernando Patterson Ganaba Era figura Y seguía firmando Contrato con contrato En Guatemala Bien por Patterson Que también deja claro Que la portería O el departamento De porteros Es quizá el más longevo En el fútbol Sin temor a equivocarnos Uno de los jugadores Más longevos Que ha estado En la primera división Es Ricardo Harris Tenía más de 41 años Y seguía corriendo La banda derecha De Limón Fútbol Club Como si tuviera 18 Bueno Aparte de que La condición física Era muy buena Por parte de Ricardo Harris En algún momento Llegó a ser seleccionado nacional Referente Por supuesto De Limón Fútbol Club E incluso Jugó Fútbol Playa Fútbol Playa Que todavía le daba La condición De seguir jugando Y que en algún momento También lo inspiró A volver A jugar fútbol 11 Fútbol profesional Y compartía Las dos Las dos Modalidades de fútbol Ricardo Harris Tenía cuatro pulmones No se le acababa El aire nunca Efectivo por la banda derecha Como nadie También era un rudo Pero era un rudo Que digamos Le metía Pero no era A la mala Sino que era Un tipo que Le ponía corazón Dentro de la cancha Me encantaba El juego de Ricardo Harris Y mejor aún Que nos demostró Que de verdad Esto no es de cédula Esto es de buenos y malos Y qué mejor ejemplo Que lo de Ricardo Harris En el puesto número 3 Está Randall Azofeifa Y les voy a decir Por qué Azofeifa Es un tipo Que marca la diferencia No solo en cancha Sino también fuera de ella Muchos jugadores Tienen un muy buen verbo A la hora de conversar De comunicarse Con los periodistas Con la afición Y creo que aquí en Costa Rica Azofeifa Está en el top 3 Sin duda alguna Azofeifa Tiene una capacidad Para comunicar Para hablar Para describir Lo que pasó Bien o mal Dentro de la cancha Y aparte es un tipo Muy inteligente Profesional también Azofeifa no solo Nos demostró Que los tiros libres Tienen una colocación Ideal en su pier Y también Que la edad No importa Para seguir jugando Siempre y cuando Sigas demostrando Y rindiendo Sino también Su capacidad mental Es muy buena Me parece que también Eso le provocó Crecer mucho más En la media cancha De Herediano De Zapriza De la selección nacional En Europa En Bélgica Y yo creo que eso Le funcionó Para igualmente Desarrollar una capacidad Excelente Perfecta Dentro de la cancha Y leer las jugadas Antes de hacerlas Eso era muy bueno Por parte de Azofeifa Así que Obvio que tenía que entrar En la lista Me encanta este jugador Porque es de los que Siguen siendo inteligentes En la cancha Saben que hacer con la pelota Si no tienen la pelota También saben que hacer con ella Y sigue aportándole mucho Al fútbol costarricense Y si hablamos de aportar Creo que lo de Álvaro Saborío No tiene ni siquiera Descripción Porque Saborío Aparte de querer Convertirse en el goleador De San Carlos Histórico Ya está dentro De los goleadores nacionales Y aparte De los legionarios Más efectivos Y aparte Dentro de los Delanteros costarricenses Más efectivos En la selección Y aparte Que no le importa El color de camisetas Sino que ahí va a jugar Donde sea La liga deportiva Barajuelense Lo que nadie se esperaba Fue donde Saborío Logró consolidar Un campeonato Zapriza No hay mucho que agregar Sabemos la historia De Saborío en Zapriza Y afuera En la legión Que tuvo En el Bristol City En el Sion de Suiza Estuvo en la MLS Con el DC United Con el Real Salt Lake O sea Estamos hablando De una carrera Que probablemente Si no hubiese salido Del país Saborío Tendría mil goles En Costa Rica Pero bueno Ahí lo vamos a dejar Solo para pensar Que hubiese pasado Saborío tenía que entrar En la lista Por supuesto Que se va a quedar Hasta que sea El goleador histórico De San Carlos Y después de ahí Quizá las vaquitas Lo están esperando Atrás en el patio De la casa Y en el puesto Número uno Recién cumpliendo años Y siendo uno De los más polémicos Pero efectivos En el campeonato Nacional Clausura 2022 Está Christian Bolaños Que lo de Bolaños También es difícil Describir algo Tan efectivo Cuando los ojos Lo ven Y no necesitan Una descripción Con voz O escrita Lo de Bolaños Es primero que todo Pulmón para correr Ganas de meter goles Ganas de ser figura Ganas de aportar Y mucho más importante No fijarse En cuántos años tiene Recientemente cumplió 38 Pero pareciera Que tiene 22 Que acaba de debutar De aquella época De Patricio Hernández Que llegó al Zapriza Y debutó jugadores Como Vadilla Como Asofeifa Como Bolaños Es de los únicos O el único Que queda ahí Junto con Asofeifa Que vinieron todos Estos 20 Y resto de años Jugando Y siguen activos En un muy buen nivel Bolaños Multicampeón Con el Zapriza ¿Cuántos mundiales Tiene Bolaños? Mundial de clubes Mundial mayor Del 2006 Mundial mayor Del 2014 Mundial mayor Del 2018 Y uno nunca sabe Si pudiera el mundial mayor Del 2022 También ¿Verdad? Pero bueno Ahí están varios ejemplos De lo que Bolaños Nos ha dejado en la cancha Y lo efectivo Que ha sido Con los equipos Que ha defendido Y ahí están Los jugadores Que han sido longevos En el país Pero han tenido efectividad Y los respaldan Muy buenos resultados Y el rendimiento Por supuesto Dentro de la cancha Si a alguno no le gustó Puede comentarlo aquí abajo Si a alguno le faltó Más bien en la lista Puede comentarlo aquí abajo Y por supuesto No olvide suscribirse Al canal Y dejar sus comentarios Y activar la campana Y sin más Ahí les dejo Esos jugadores Veteranos Esos viejos Pero buenos Si tiene más Los puede dejar aquí Y por supuesto Démosle vuelta Gracias por ver el video ¡Gracias!